¡Qué hermosa esta noche tenernos conmigo, queridos amigos de nuevo y otra vez! Porque como siempre compartimos todo este mismo gozo con gusto y placer. Y hoy siento en el alma caricia sincera y esta pasión peñera que devuelve el corazón y los amigos. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta pasión. ¡Qué hermosa esta noche tenernos conmigo, queridos amigos de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y hoy siento en el alma caricia sincera y esta pasión peñera que devuelve el corazón. ¡Qué hermosa esta noche tenernos conmigo, queridos amigos de nuevo y 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 de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!